Tienen campañas en contra de nosotros, todo el fin de semana, una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo. Y algunos decían al infierno y yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá. Estos santurrones hipócritas.